Vemos con preocupación que no se está tocando este tema con el interés que se debería hacerlo. Vemos en este caso que la primera autoridad política de Santa Cruz, como es Rubén Costa, no le está dando ese interés que debería. Por eso es que estamos solicitando la conformación de una comisión especial para que se analice el porcentaje de las regalías que le corresponde a nuestro departamento por la explotación del pozo Incahuasi. Esta comisión especial tiene el objetivo de iniciar diálogo con las autoridades departamentales de Chukisaca, como también esta comisión debe trasladarse hasta la zona y hacer una inspección. Dejando de lado el tema político, el color político, hay que velar por el interés del pueblo y eso es lo que no se está haciendo a través del gobernador Rubén Costa. Exigimos que se conforme esta comisión en la Asamblea Legislativa Departamental y se pueda dar estos dos objetivos. En Chukisaca ya se han conformado dos comisiones, una interinstitucional con diferentes instituciones y organizaciones y otra una comisión mixta y en Santa Cruz no hay nada. Entonces eso es lo que se tiene que analizar de una vez. ¿Dónde está el comité cívico? El comité cívico se formó, se creó con esto, con el tema de la lucha por las regalías. La propuesta de Chukisaca es 50-50, 50% para el departamento de Chukisaca y 50% para Santa Cruz. Eso es lo que se tiene que iniciar de una vez el diálogo. Con el diálogo vamos a poder llegar a una solución que beneficie a ambos departamentos. Creo que así hay que tomarlo con la mayor responsabilidad sin entrar en un tema de tinte político o habrá alguna mano negra por detrás que quiere hacer pelear a dos departamentos. Pero creo yo que la Asamblea y el gobernador Rubén Costa en ningún momento entrará a ese juego y actuará de acuerdo a la mayor responsabilidad y de acuerdo a los informes técnicos que se tengan a qué departamento corresponden las reservas y las regalías petroleras. Según la asamblea está 50-50. Bueno, eso ya está subiendo una postura política, más allá de una propuesta técnica que todavía ya debería emitirse un informe técnico, pero lamentablemente no lo tenemos. Por lo tanto, es a priori manifestar una postura cuando estamos, vuelvo a repetir, en la era de la tecnología y con los informes técnicos absolutamente vamos a tener la información precisa de dónde están los pozos, las bolsas de reserva y a qué departamento corresponden y se debe actuar en consecuencia. ¿Creen que el mayor porcentaje debería ser en Santa Cruz? Bueno, eso lo debe arrojar, creo que tenemos la mayor parte de las posibilidades porque así dicen los informes técnicos preliminares, que la mayor parte está en Santa Cruz. Pero esperemos el informe definitivo que se va a elevar y de acuerdo a ese informe técnico debe hacerse la regalía. Gracias. 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 Gracias.